¡Quiero todo de ti! ¡Vamos! 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 Pazurero de la ciudad ¡Cucú! 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 ¡Vamos! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Gracias! 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 ¿Todos están contentos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡ MM, tú! Y volamos en la alfombra mágica. ¡Vamos para allá todos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¿Están todos contentos? ¡Hasta luego!